El día de ayer presentamos denuncias con pruebas, por supuesto aquí están las pruebas, ante el titular del órgano interno de control del Registro Agrario Nacional, el licenciado Iván Alvarado Contreras, por denuncia de presunto tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y regularidades administrativas por parte de funcionarios del Estado de Quintana Roo, de la delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de posesionarios del poblado de Ulilá, municipio de Ucú, Yucatán, en la entrega de títulos de propiedad de tierras que están resgordadas por el elegido de Junugma. El día de ayer también presentamos otra denuncia, por el mismo caso, ante el secretario de la Función Pública, el maestro Virgilio Andrade Martínez. Se estará presentando en la tarde la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación y el día de mañana estaremos presentando la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Varios ejidatarios de este ejido se acercaron a mis oficinas de enlace ciudadano que tengo en la Ciudad de Mérida, en la capital, y estamos hablando de un ejido que está en la zona metropolitana de la Ciudad de Mérida, de la capital del Estado de Yucatán. Es una zona donde hoy en día se está construyendo la fábrica de la cervecería del Grupo Modelo, que es una fábrica muy grande, y estamos hablando de este tráfico de tierras de un poco más de 300 hectáreas. Pero lo que más nos llama la atención es que una persona, un yucateco de 26 años de edad, compra aproximadamente 600 tablajes ejidales con una extensión aproximada de casi 160 hectáreas en esta zona, que es una zona de alta plusvalía. Estamos hablando de aproximadamente, solamente en la compra de un poco más de 32 millones de pesos, que normalmente a los ejidatarios les pagaron en efectivo. Esta persona, que se llama Manuel Alberto Guillermo Molina, investigando, nos damos cuenta que el hermano de Manuel Alberto Guillermo Molina, de nombre Juan Pablo Guillermo Molina, es el secretario de Hacienda y Finanzas del gobierno del Estado de Quintana Roo. Nos damos cuenta que Juan Pablo Guillermo Molina, es diputado suplente del actual diputado federal, Chanito Toledo, que todos bien saben en Quintana Roo y en el sureste, que es el, prácticamente el candidato del gobernador de Quintana Roo actual, Beto Borja Angulo. Bueno, ahí estamos ligando las irregularidades de esta complicidad de tierras que nosotros estamos investigando, que presuntamente son recursos del gobierno de Quintana Roo que están lavando dinero en Yucatán comprando estas tierras y esto lo tiene que investigar la autoridad. Estoy presentado a la denuncia porque están afectando a muchos ejidatarios de mi Estado, pero además soy integrante de la Comisión de Reforma Agraria aquí en el Senado de la República y con mayor razón estoy presentando estas denuncias. Gracias. 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 Gracias.